Tenemos que prepararnos en positivo, obviamente, y todo lo que no pudimos lograr este año, no tenemos que ponernos con malas energías, lo que tenemos que hacer es, cada uno tiene su casa, mirra, incienso, palo santo, algo, no gasté para hacer una limpieza en este momento. Bueno, hoy justamente sí. Entonces vamos a cerrar todas las aberturas, ventanas, puertas, y empezamos, ya sea una casa, un departamento, un negocio, entonces vamos a cerrar y empezamos a saumar. Vamos a saumar, claro. Ari, vos decís empezamos a saumar y dijiste incienso, palo santo, ¿vale cualquier saumerio que tengamos nosotros? ¿O alguno tiene que ser alguno puntual, alguno particular? Si hay que seguir las agujas del reloj o contrario a las agujas del reloj. Hay que seguir con la aguja del reloj, desde la entrada de la puerta, yendo para el fondo y terminamos de donde empezamos. Te podés usar la que tenga. Pris, ¿y cómo estás, mi amor? Escúchame. Solamente la intención, lo que vale en ese momento. Entonces cualquier hierba, no tenés que estar gastando un montón de plata como para hacer una limpieza. O sea que justamente hoy tenemos todavía el tiempo hasta las 11 de la noche, 11, 11 y media. Entonces, ¿qué hacemos? Saumamos y sacamos todas esas malas energías que hay en la casa. Pedimos nuestras intenciones, rezando ya sea a un Padre Nuestro o poder desmantrar al universo. Eso ya queda en cada uno. ¿Y qué hacemos? Luego de terminar esa limpieza, abrimos la ventana, las puertas que salga de esa energía densa y podemos poner en un vasito de plástico o también yo creo que cada uno tiene una botecita gaseosa que le sobra en la casa. Y vamos a cortar eso por la mitad y le vamos a agregar una tacita de té de sal gruesa y una tacita de té de vinagre en cada esquina. O sea que sería bueno en cada rincón. Eso, quiero que se fijen, por favor. Esto es importante. ¿Y eso hasta cuándo? Eso tiene que durar aproximadamente hasta el 6 de enero, ¿ok? Y a los reyes lo podemos sacar y lo botamos. Y después, cuénteme. Porque siempre eso es importante, ¿no? Sí, que la cañería, que el baño. O al inodoro, o a cualquier, o en la cocina, o en dónde lo tiramos. Lo más importante es cuando ya tenés todo preparado lo botás en una basura en la calle, no en la casa, en el inodoro, no por favor. Hay que dejar afuera para que esa energía pueda correr, el universo se encargue de desear todo lo negativo. Todo afuera, todo afuera. Todo afuera. ¿Y eso tiene, Eduardo? Eduardo, ¿sabés qué? También a las personas que están aprovechando para ir a la costa de vacaciones, es muy bueno aprovechar la energía del mar. Del mar. ¿Por qué? Porque el agua del mar, lida a los rayos solares, favorece los procesos depurativos. Exacto. Entonces, ¿cómo hacemos? Purificate en ese momento que está en el mar, ponete en la orilla del mar, observá cuán imponente es el mar. Entonces, en ese momento, vas a sentir una brisa suave que corre en tu cuerpo, no hace falta que te someta todo el agua, aunque sea hasta las rodillas, si podés, o hasta los tobillos. Sí. Porque hay mucha gente que quizá tiene un poquito de miedo de no entrar o que también le produce... Pero ya ese contacto con el mar es purificador. Ceci, a ver, Ceci. Sí, no, yo quería saber cuando dice mantrar, ¿qué significa? ¿Hay que tener alguna palabra en especial? ¿Un pensamiento? ¿Hay que saber algo de antemano? ¿O uno puede inventarse una palabra, una idea? Bueno, si uno no quiere rezar, ya sea un Padre Nuestro, un Credo, un Ave María, entonces, bueno, yo quiero mantrar. Entonces empezamos a decir, el On es muy poderoso. On, On, tres veces, On, eso ayuda muchísimo. O el Padre Nuestro, pero tenés que repetir tres veces. Claro, claro. Tres veces. Y mismo en el mar, estamos en la orilla del mar, esto no sé si se van a poder, yo ya intenté varias veces y hay veces cuando ya estoy por la quinta me olvido. O sea, que para los que... Les voy a compartir esto que es interesante. Pero esto es para todo el mes de enero, no solamente hoy, eso puede ser mañana, pasado, o el seis, eso ya depende de ustedes. ¿Qué pasa? Te parás en la orilla del mar, entonces invocás a Dios, al universo, al mar, que te llene de energía, que saque toda esa negatividad, principalmente para el amor, para el trabajo, para la salud, para lo que uno desea, ¿no? Entonces, vas a entrar una vez, te quedás parada, observando así, no importa, es quien te mire, no importa, vos le vas con tus manos así, boca ahí, luego te das la vuelta, no hables con nadie, volvés a entrar, tenés que entrar siete veces. Oh, mirá. Sí. No, no vos venís. ¿Vas? ¿Vas? ¿Vas y venís? ¿Vas y venís? ¿Vas y venís? Yo voy entrando, voy saliendo, voy entrando en la séptima, ¿qué tenés que hacer? Hagan esto, por favor, que la verdad van a no ser el cambio. Funciona, esto funciona. Y tengo que ir al mar. Funciona. ¿Y qué hacemos? En la séptima te parás, observás el mar y vas a sentir cómo te caes. Tenés que decirle a la persona que está con vos que te ayude, porque en un momento te vas a caer, el posta que te va a sacar al agua, y vas a sumergir un poquito. El movimiento de las olas. Claro. Lili. No, te quería preguntar, Alicia, ya que no estamos, nosotros por ahora no estamos ahí en el mar, ¿qué pasa con la onda de las velas? Viste que muchos en las fiestas suelen poner las velitas en la mesa para adornar. Digo, ¿eso ayuda en algo? También hay que prender algunas de algún color, porque se dice que el blanco es el del fin de año. ¿Qué pasa con eso? Justamente es interesante la pregunta. El color blanco, ¿no hace falta que sea una vela grande, un velón? Eso ya queda en cada uno. Por supuesto que es muy importante, y el momento que vos prendés la vela... Sí. A ver. ¿Tenés ahí? Esta es la vela. Sí. Mirá. Siempre hay que dejar que se apague, no hay que soplarla. No. Perdón. No, esta es la vela. Sí. Aprendan esto, por favor, esto para todos. A ver. Bueno, cuando estoy pidiendo mis intenciones, todavía la vela está apagada. Ok, entonces, en el centro de la mesa hay que colocar esto. Sí. Voy a tratar de quemar la base o apoyar lentamente para que no se mueva, que no se caiga. Ah, claro. Lo pongo ahí. Ok, ¿qué pasa? ¿Se ve, no? Sí, sí. Cuando se corta la luz. Una vez que yo pido mis intenciones, ¿estas intenciones? Obviamente que lo negativo pueda quemar toda esa llama, el fuego. Bien. Y que lo positivo que viene, entonces, que nos pueda iluminar y nos pueda guiar. ¿Ok? Porque la luz, ¿para qué sirve? Para guiarnos, para poder salir de la tiniebla, ¿no? Entonces, en el momento que vos terminás de pedir, sin tocar la vela, dejo la vela ahí, apoyadita, ¿listo? Sí. Entonces, traes un póstoro encendedor y ahí voy a quemar la vela. ¿Por qué? Voy a prender la vela, perdón. Perdón. Porque si vos tocas la vela... Sí. Y la prendés ahí, entonces, estás quemando algo energético, ya sea buena o mala. Ah, mira. No hay que tocar la vela. No hay que tocarla. Es muy importante que la gente dice, ay, una vela, una vela. No, hay que tener mucho cuidado. Perfecto. Hay que tener mucho cuidado. No hay que tocar la vela. Ahí está, entonces, la ceremonia de la vela. Aristida, la última. ¿Cuándo conviene hacer la limpieza de la energía de la casa? ¿En el año viejo o cuando ya es año nuevo? Ah, qué importante, Edu. Mira, la energía fluye en todo momento, que sean las buenas y las malas. Y yo le recomiendo a cada uno que nos están viendo en este momento, que este programa está listo por todos. La verdad que es muy interesante esto. Que empecemos ahora, en este momento. Si todavía estás trabajando y no tenés tiempo, porque todo el mundo dice, estamos con la preparativa de la comida. Además, no se preocupen, que tenemos todo el mes de enero para poder energizar nuestra casa, nuestro negocio. Vamos en enero, vamos en enero. Muy bien, muy bien. También en la oficina, no solo en tu lugar de trabajo, principalmente porque por ahí ingresa, obviamente uno necesita crecer económicamente y para eso trabajamos, porque queremos ver el resultado de nuestro trabajo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Harmonizarnos también nosotros. Bien, bien. Arístida. Y no te energizás toda tu casa, tu negocio, tu empresa. Claro, pero nosotros quedamos afuera de la armonización, no sirve. No. Me parece bárbaro. No, 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 claro que no. Muy bien. Y es muy importante. Y el color blanco, Eduardo. Sí. ¿Por qué el color blanco? Yo ya estoy vestida con el color blanco. El color blanco representa la pureza, la alegría, el nacimiento, claro, y la paz, la buena energía. Pero también es bueno agregarle un poco, un detalle, un dorado, un plateado. Un touch de dorado, me gusta eso, me gusta. Para la prosperidad. Perfecto. Vamos. Bueno, prosperidad para todos, Arístida. Y el optimismo, sí. Y optimismo. Te agradezco muchísimo. ¿Cómo es el Instagram, Arístida? A mí me encuentran en mi Instagram, en arroba la mística, y al celular 1521-83-2460, o al teléfono que aparece en mi Instagram, o a mi canal de YouTube, Arístida la mística. Bueno, muy bien. Gracias, Arístida, la pegaste con el mundial, ¿eh? Y somos campeones. Sí, genial. Te mato. Gracias a ustedes. Un beso de todo el equipo. Mucha luz y mucho amor, y feliz año para todos ustedes. Muchas gracias.